muy buenas a todos carpis bienvenidos a uno y bienvenidos a un nuevo retro un retro que estaba destinado a salir cuando se crease candyman la nueva pero resulta que nos la han retrasado hasta 2021 así que nada lo subiremos igualmente y ya está esto del color nos está matando literalmente poco a poco vamos con este retro en el que vamos a hablar de todo lo referente a la saga las películas que hay cómics y demás si es que los hubiera así que nada vamos con este retro candyman comenzamos vamos a hablar de todo lo que compone a la saga de candyman antes de las adaptaciones cinematográficas hay que comentar que el personaje de candyman se originó a partir del cuento de forbidden de la colección de antología books of the blood de clive barker la cara de la versión literaria fue descrita como espeluznante con ictericia mientras que su olor era como de algodón de azúcar el icónico gancho y las abejas se introducen en el cuento así como otros personajes como helen y demás pero la raza el nombre el lugar de origen o la historia de candyman jamás se mencionan y es algo que se introdujeron solamente en las películas el elemento de convocarlo diciendo candyman frente a un espejo también es algo ausente en este cuento en el cuento dudar sobre su existencia era suficiente para que candyman fuera atraído y vamos con las películas la primera fue candyman de 1992 y se hizo realidad después de un encuentro casual entre rose y barker quien recientemente había completado su propia adaptación cinematográfica titulada night brit del año 1990 que si no habéis visto os recomiendo también rose expresó interés en la historia de barker y barker acordó licenciar los derechos mientras que la historia de barker giraba en torno a los temas del sistema de clases británico en el liverpool contemporáneo rose eligió adaptar la historia al desarrollo de viviendas públicas de cabrini green en chicago y en cambio centrarse en los temas de raza y clase social en el centro de la ciudad de los eeuu así nació la primera entrega escrita y dirigida por bernard rose y protagonizada por virginia madsen tony todd shander berkeley casi lemons y vanessa williams la sinopsis en la universidad de chicago la estudiante helen lee investiga la leyenda que rodea a candy man un fantasma con un gancho en vez de mano que aparece cada vez que su nombre se pronuncia cinco veces ante un espejo a propósito de la investigación de helen un profesor explica la base histórica de la leyenda y las supersticiones que la rodean al parecer candy man es el espíritu vengativo de un esclavo que fue mutilado por una chusma enloquecida que lo acusó de violar a una mujer blanca cuando helen se decide a repetir el nombre de candy man cinco veces pone en movimiento una serie de inevitables hechos sobrenaturales que culminan en matanzas espantosas en las que ella misma es quien sostiene el arma del crimen la película costó entre unos 6 y 7 millones de dólares aproximadamente y llegó a recaudar 25 millones 794 mil 159 dólares mundiales el personaje de candy man se situó en el número 8 en la de disgustión dentro del top 13 es la ses de terror de la historia y está clasificado en otra lista la de hugo de top 11 es la ses el actor que interpretó a candy man tony todd ocupó el puesto 53 en las 100 mejores actuaciones de películas de terror de retro crash por su papel la película aparece en dos secciones de los momentos y escenas cinematográficas más aterradoras de la historia de flameside.org y los giros spoilers y finales más importantes de la película en 2001 el american film institute nominó esta película a los 100 años 100 emociones de afi la banda sonora de la película fue compuesta por philip glass según glass se ha convertido en un clásico así que todavía gana dinero con esa composición ya que recibe cheques todos los años que cabrón tony todd confirmó en una entrevista con ign que se lanzó una edición limitada con 7.500 copias de la banda sonora de la película en febrero del 2015 3 años después en 1995 tony todd volvería a ponerse en la piel de candy man en la secuela candy man farwell to the flesh esta vez fue dirigida por bill condon y protagonizada por tony todd kelly rowan william o'leary bill noon matt clark y veronica card white fue escrita por rand rabbits y mark krueger como curiosidad según virginia madsen la protagonista de la primera película bernard rose el director de la película anterior originalmente tenía otro concepto en mente para la secuela virginia comentó ellos originalmente querían que hiciéramos candy man 2 pero no les gustó la idea de bernie para la secuela convirtieron a candy man en un esclavo lo cual fue terrible porque candy man fue educado y criado como un hombre libre bernie quería hacerlo como un drácula afroamericano que creo que era muy atractivo para la comunidad afroamericana porque finalmente tendrían su propio drácula candy man era un poeta y era muy inteligente no era un monstruo era una especie de figura clásica virginia continuó diciendo la secuela que bernie quería hacer era una precuela en la que ves a candy man y helen enamorarse fue rechazada porque el estudio no quería hacer una historia de amor y terracial gracias estudio por primera vez se informó que la actriz 3d night protagonista de pesadilla 4 rechazó un papel en farewell to the flesh alegando que era la única película de terror que lamenta haber rechazado candy man 2 finalmente optó por continuar la historia de la figura fantasmal que condena una muerte aterradora a aquellos que pronuncian su nombre cinco veces frente a un espejo durante su vida candy man fue víctima de hechos atroces y tras su muerte se convierte en la reencarnación del mal ambientada esta segunda parte nueva orleans donde la profesora annie tarran trata de esclarecer el brutal asesinato de su padre la gente cree que el culpable es candy man pero annie no está segura del todo y decide investigar la película logró recaudar 13 millones y philip glass regresó para la banda sonora aunque de esta no gana a cheques todos los años en la motion picture that hands what the first one barely started candy man fair well to the flesh en 1999 llegó candy man 3 day of the dead tercera entrega de la saga dirigida por turi meyer y protagonizada por tony todd y donna de rico curiosamente esta entrega se sitúa 25 años después de la segunda en pleno 2020 aunque de eso ya hablaremos en una futura cronología si queréis la película obtuvo un índice de aprobación del 10% en rotten según 10 reseñas con una puntuación de 3 con 8 sobre 10 adam gorgoni se encargaba de la banda sonora en su institución de glass y la película se centraba en caroline una mujer que trata de ganarse la vida como artista en un barrio hispano de los ángeles la joven es la última descendiente de un hombre negro que fue linchado por enamorarse de una mujer blanca y que según la leyenda se convirtió en un muerto viviente en busca de venganza ahora caroline tiene pesadillas sobre este ser terrorífico candy man está cerquita fué lanzada directamente a vídeo y después en dvd y blu-ray y la artes en el team and presentes tony todd y y y y y y y que da una película más aunque aún tenemos que verla a todos se trata de una especie de secuela espiritual de la primera entrega por el trailer creo que más o menos sé de qué irá la cosa county man tendrá algún descendiente e intentará seguir viviendo a través de él aunque esto son solo teorías mías está dirigida por mia da costa y escrita por jordan pili Está protagonizada por Jaya Abdul Maten II, Tayona Parrish, Nathan Stewart Jarrett y Coleman Domingo, junto con Tony Todd y Vanessa Estelle Williams, repitiendo sus papeles de la película original. También volverá el personaje de Helen, aunque interpretado por otra actriz. Candyman originalmente estaba programada para estrenarse el 12 de junio del 2020 por Universal Pictures, pero debido a la pandemia del COVID se pospuso al 25 de septiembre y después también volvió a ser retrasada hasta el 16 de octubre del 2020, retomando la fecha de lanzamiento que tenía Halloween Kills. Desde tiempos inmemoriables, los proyectos residenciales del barrio de Cabrini Green en Chicago se han visto amenazados por la historia de un supuesto asesino en serie con un gancho por mano al que se invoca fácilmente, repitiendo su nombre cinco veces frente a un espejo. Hoy, una década después de que la última torre de Cabrini fuese destruida, el artista visual Anthony McCoy y su novia Brian Cartwright se mudan a un apartamento de lujo de un barrio ahora irreconocible, reprito de millennials y de personas que por lo general desconocen su oscuro pasado. La banda sonora corre a cargo de Robert A. Lowe, hay un cortometraje que sirve como trailer independiente de marionetas en las sombras presentado por Nia Dacosta con trabajo visual creativo de Manuel Cinema y fue lanzado el 17 de junio del 2020. En 2004 se estaba desarrollando una posible cuarta película. Según Tony Todd, estaba destinado a ser ambientada nueva en la Inglaterra en una universidad de mujeres y se iba a enfocar en un profesor que es descendiente de Candyman. Sin embargo, no tiene idea de quién es, con Todd describiendo la imagen inicial de Candyman en una ventisca. En 2007 se informó que la película estaba atrapada en un infierno durante el desarrollo y se canceló. El crossover slasher Freddy vs. Jason 2003 parece que abrió los ojos a Miramax y les inspiró para querer crear más crossovers. Uno de ellos era Candyman vs. Hellraiser, pero Clive Barker, creador de ambas franquicias, había recomendado que eso no se hiciera. También se consideró un cruce con la serie de películas de Leprechaun, pero Tony Todd inmediatamente se negó rotundamente a participar en ese proyecto. Tony Todd dijo que tenía demasiado respeto al personaje de Candyman como para verlo utilizado en un propósito tan malo. En cuanto a juegos, lo hemos podido ver en Terror Drom, como a casi todos los villanos. Creo que voy a elegir Pumpkinhead. Sí, ahí está, Pumpkinhead, baby. Pumpkinhead fue uno de mis películas favoritos de horror en la creación. No me acuerdo cuántas veces lo he visto, sé que lo he visto mucho. Además, existe un juego de mesa basado en Candyman Farwell to the Flesh, que fue lanzado a mediados de la década de 1990 como un elemento promocional de la película del mismo nombre. El juego incluye un tablero, un dado y cartas que impactan al jugador u a otros. La premisa del juego se establece como para ganar, el jugador debe avanzar en el sentido de las agujas del reloj por las calles de Nueva Orleans y llegar a la mansión con la tarjeta de acceso para descubrir el secreto del poder de Candyman. Podemos disfrutar de Candyman en nuestra casa con DVDs y Blu-rays de la saga, bueno en España solo la primera, así como diferentes figuras del personaje. Hasta que llegamos hoy, este ha sido el retro de Candyman en el que hemos comentado las películas existentes, la que tiene que venir, que era este mes, y pues todo lo referente a este personaje. Ahora, vosotros comentadme, ¿habéis visto alguna de estas películas, alguna de las películas de Candyman? ¿Os gusta el personaje? ¿Iréis a ver la nueva? Dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!